bueno señores estamos en sabana grande de boya y hoy nos vamos para el río de la que sí familia tú estás contenta bueno señores estamos en esto se llama la comunidad de la vuelta y vamos para el río de la vuelta por fin llegamos ríos y sigue sigue m o